Ancló la embarcación Trayendo de equipaje un enjambre de ternura Después de haber sentido la nostalgia de tu ausencia Tu nave trajo en campo de amor, quietud y olvido Tu nave trajo en campo de amor, quietud y olvido Esmeraldas son tus ojos que me enloquecieron Corales son tus lágrimas que me embelesaron Diamantes tus encantos que me fascinaron Gitana, tú ya me robaste el corazón Esmeraldas son tus ojos que me enloquecieron Esmeraldas son tus ojos que me enloquecieron Corales son tus lágrimas que me embelesaron Diamantes tus encantos que me fascinaron Gitana, tú ya me robaste el corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!